Según la Real Academia Española de la Lengua, la autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Pero la autoestima es mucho más. A lo largo de la vida, cualquier persona pasa por distintas fases donde la autoestima es alta y otras en las que inevitablemente es baja. Además, en los niños, la autoestima puede marcar de cara al futuro e incluso a corto plazo y verse reflejado en los resultados académicos. Os invitamos a que hoy, junto a la psicóloga Elvira Sánchez, conozcáis más acerca de este valor de la autoestima y conozcáis también más actividades que desarrollar con los más pequeños. ¡Adelante, Elvira! Gracias, David. Hoy vamos a hablar de cómo educar el valor de la autoestima. La autoestima está íntimamente relacionada con la valoración de uno mismo. Algunos autores plantean que es la unión de dos sentimientos. El sentimiento de la capacidad personal, es decir, yo puedo, y el de la valía personal, yo valgo. La capacidad personal es entendida por estos autores como la habilidad para enfrentarse a los problemas y a los éxitos que se plantean en la vida y a tener confianza en uno mismo. La valía personal es sentir el derecho a ser feliz y, por tanto, a buscar y hacer todo aquello que nos haga sentir bien. El niño pequeño está en proceso de desarrollo y construcción del sí mismo, que comienza muy tempranamente con la diferenciación del yo, el reconocimiento de la imagen corporal ante el espejo, el llamarse en primera persona, el reconocimiento de lo mío y, en definitiva, el desarrollo de la autovaloración. La autovaloración empieza por la evaluación del otro, con el cual se compara, y más tarde con el reconocimiento y evaluación del comportamiento propio, ya al final de la etapa, en torno a los 5 o 6 años aproximadamente. Por tanto, es necesario que se comience a trabajar la autoestima desde que el niño comienza a diferenciarse de los demás y surge en la conciencia del yo. Las actividades que vamos a llevar a cabo para educar la autoestima deben dirigirse a que el niño aprenda a aceptarse, a quererse, a sentirse satisfecho como es, tanto físicamente como con los aspectos relacionados con sus cualidades físicas, es decir, a aceptar sus errores y a trabajar por enmendarlos, a disfrutar de sus éxitos y trabajar para disminuir sus fracasos de manera constructiva. Y también es indispensable para el buen desarrollo de la autoestima en el niño y la niña que realicemos actividades donde se desarrolla la confianza en sí mismos y que se desarrolla a sí mismo todo el potencial que el niño trae consigo. Es recomendable que los padres y los docentes tengan siempre presente que un simple comentario sobre un error del niño hecho de forma inadecuada o una evaluación mal manejada puede ser tomada por éste como un rechazo que seguramente puede traer malas consecuencias, a veces irreparables, y perjudicar el sano desarrollo de la autoestima. En ocasiones dañamos la autoestima de un niño por expresiones o actos de rechazo que son inconscientes para el adulto pero perceptibles para el niño, como por ejemplo no prestarle atención, no darle un espacio para que él actúe y se exprese, no darle el afecto que él necesita, no comunicarnos o comunicarnos poco con él, entre otros. Os presento a la hurraca vanidosa y a la cotorra tonta. Ellas nos ayudarán a llevar a cabo la primera actividad encaminada al buen desarrollo de la autoestima en el niño y en la niña. La actividad que os proponemos comienza con la actuación de la cotorra tonta y la hurraca vanidosa, las cuales contarán sus historias a los niños y a las niñas. Os recordamos que podéis descargaros tanto a la cotorra como a la hurraca en la zona de descargas, o también podéis utilizar algún peluche que se asemeje a vuestras nuevas amigas. Después de conocer qué es lo que tienen que contarnos debemos llevar a cabo una conversación de los niños con los títeres y por último los niños dibujarán y colorearán a sus nuevos amigos. Como veis es una actividad muy sencilla de llevar a la práctica, cuyo objetivo es desarrollar en los niños y niñas aceptación y satisfacción hacia la imagen de sí mismos. Y ahora os dejo con ellos. Érase una vez una hurraca y una cotorra que se encontraban en la rama de un árbol manteniendo una conversación muy animada. La hurraca había empezado aquella conversación contando esto que os voy a contar. A mí me llaman la hurraca vanidosa porque una vez, paseando por el prado, vi pasar a dos pavos reales que desplegaban las plumas de sus hermosas colas. Y al verlos tan hermosos, me quedé muda. ¡Qué maravilla! Pensé. ¡Qué hermosas plumas de colores! Y tan impresionada me quedé que desde aquel día empecé a atormentarme, pensando que yo era muy fea. No soportaba mi propio aspecto, este color tan negro, tan feo de mi plumaje. Un día encontré tiradas algunas plumas de los pavos reales y rápido tuve una idea. Me pegué las plumas en la cola con gotas de resina de pino y me fui corriendo a mirarme en el agua del río. ¡Oh! Estaba preciosa. Tan bonita me vi que fui corriendo tan rápido como pude para que me vieran mis compañeras. En cuanto llegué les dije ¡Miren qué guapa soy! ¡Qué bonita estoy! ¡Fíjense! ¡Fíjense en mi preciosa cola de colores! ¡Ya no soy tan fea como ustedes! Entonces mis amigas se enfadaron mucho y me echaron de su lado diciéndome ¡Aunque tengas tres plumas coloreadas más, sigues siendo una hurraca como nosotras! Al principio pensé que mis amigas eran unas envidiosas y que por eso no apreciaban mis lindos y nuevos colores y me fui volando con los pavos reales. Pero ¿sabes qué hicieron ellos al verme? Me echaron tan bien y muy enfadados me dijeron ¡Cómo te atreves a usar unas plumas que no son tuyas! Así que me quedé sola, rechazada por todos hasta por mis propias amigas las hurracas con las que había tenido tantas aventuras quienes además a partir de entonces me llamaron la hurraca vanidosa. Pero le decía la hurraca a la cautorra a mí no me gusta mentir y te voy a contar a ti y a todos los niños que quieran escuchar esta historia la verdad verdadera. No se trata de que yo sea vanidosa ahora me doy cuenta sino de que no estaba conforme con mi aspecto por eso ahora me arrepiento me doy cuenta de que estaba equivocada y por eso siempre aconsejo a todos los animales, las plantas, los niños y las niñas que no hagan lo que yo hice pues cada uno tenemos nuestro propio encanto y belleza los pavos reales aunque puedan parecer más bellos que nosotras las hurracas no son mejores Gracias hurraca vanidosa y usted cotorra tonta, ¿qué tiene que contarnos? La cotorra le dijo a la hurraca pues yo tengo una historia parecida a la tuya a mí me llaman la cotorra tonta resulta que yo estaba descontenta con el color de mis plumas y no quería ser verde, amarilla y roja como las demás cotorras entonces me pinté toda todita de un color anaranjado precioso un día oía a otros animales decir que existía un lugar llamado la isla de las cotorras donde vivían cotorras de bellos colores y después de mucho averiguar encontré la dirección y hacia allí partí cuando llegué las cotorras nerviosas se preguntaban ¿qué animal tan raro será este? y la emprendieron a picotazos conmigo hasta dejarme toda pelada y muerta de frío y sola y rechazada por todas ¡Anda! decían cuando me habían dejado todas sin plumas pero si es una cotorra ¡Sí! ¡una cotorra tonta! dijo una de ellas al principio me quedé muy triste pero pensando y pensando en lo que había pasado aprendí una buena lección los demás deben aprender a quererte como eres no reniegues de tu especie hay otras cualidades más importantes que el color y así acabó la conversación entre la cotorra tonta y la urraca vanidosa y colorín colorado la urraca y la cotorra esta historia nos contaron y su ejemplo nos dejaron muchas gracias a las dos creo que tenemos mucho que aprender de vuestras experiencias en el área de recursos hay disponibles más actividades para realizar en casa en familia y en el aula de educación infantil y también podéis encontrar las láminas a colorear tanto en blanco y negro como en color del cuento de nuestras nuevas amigas la urraca y la cotorra entre otros recursos recordad que está más que demostrado que los primeros años de vida son los de mayor importancia para el desarrollo del ser humano y que es en esta etapa cuando se instauran las bases del desarrollo de la personalidad con esta sección no vamos a cambiar el mundo ni la sociedad tan carente de valores en la que vivimos no hace mucho escuchábamos la frase del alto representante en Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones que decía se necesita actuar urgentemente para parar la degradación de las relaciones humanas nos proponemos un aprendizaje fundamental en la vida de los niños y niñas pequeñas una habitación continua que condicione cualquier actuación en el futuro en definitiva un traspaso de valores que permanezca a lo largo del tiempo y que se prolongue durante toda la vida hasta que nos volvamos a ver reflexionar y ser un ejemplo para las próximas generaciones demostrarles que ellos pueden y demostrarles también que ellos valen